River tenía y uno entendía que podía proponer, inclusive en el partido de anoche yo compartía esto que marcábamos del dominio, de la superioridad la verdad que no jugó como River debía para dar vuelta a Atlético Mineiro ¿Qué sensación te quedó? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Hola Pablo, hola Agus, buena mañana, buen miércoles para todos Bueno, sí, exactamente, no quedó una sensación positiva de lo que fue el partido Estaba claro que River no tenía tantos argumentos futbolísticos ni en el pasado reciente, ni en su presente como para poder torcer la historia después del golpazo en Brasil hace una semana y que obviamente se amparaba un poco en la ilusión, el empuje de la gente la figura de Gallardo, la fortaleza aquí en el Monumental con ese invicto que estiró de Copa Libertadores pero que no le permite ni siquiera convertir un gol Está claro que River justamente no tenía eso había convertido un gol en cinco partidos y de penal y ahora estiró a un gol en seis partidos porque anoche ni con 70 centros, 20 corners y 35 disparos pudo convertir un gol, es cierto que en el segundo tiempo apareció a Everson para sostener un poco más al Mineiro pero no hubo una situación de dominio absoluto de doblegar al rival, de ponerlo contra las cuerdas el Mineiro se acomodó bien al partido, defendió bien su campo y lógicamente River se empezó a impacientar con el correr del cronómetro así que claramente no fue una noche positiva para River que creo que vivió una previa impresionante, una locura absoluta lo que fue las horas previas al partido, el recibimiento histórico pero que no alcanzó solamente con el empuje de la gente Sí, yo no me detengo solamente en el análisis del partido de ayer es un año malo para River, es un año donde quedó eliminado por Boca en Copa de la Liga, donde está a 11 puntos de Vélez a falta de 8 fechas, se despidió muy rápido de la Liga Profesional donde quedó eliminado por un equipo del ascenso como Temperley de la Copa Argentina lo mejor ha sido esta presentación de Comegó Libertadores llegando a semifinales, tiene un título partido único con estudiantes de La Plata le quedará el objetivo de clasificar por tabla anual a la Comegó Libertadores del año que viene es un año malo de River, es muy poco para River para el plantel de River, para lo que es River como institución No, 100% ahora poco y yo creo que AUS, no solamente el partido en Brasil sino el partido de ayer también fue un baño de realidad porque está claro que fue un año tirado de los pelos por donde se lo mire, con cambio de entrenador en el medio de una pretemporada ni siquiera en el parate con partidos realmente muy malos del equipo perdiendo no solamente con Temperley también perdiendo con Riestra de Visitante perdiendo partidos afuera del Monumental no jugando de la misma manera que jugaba en condición de local dos mercados de pases cambiantes uno en el cual a comienzos de año se apura para salir a buscar jugadores otro que tuvo dos mercados en uno con jugadores que fueron y vinieron dentro del mismo mercado de pases niveles individuales que si uno se pone a pensar bueno, ¿quiénes fueron los mejores del año de River? ¿cuáles son los tres jugadores más regulares? nos va a costar encontrar un podio quizás Armani, quizás Borja no mucho más después el resto fue y vino en su rendimiento y después un nivel colectivo que nunca fue constante River siempre fue un sub y baja una montaña rusa en su rendimiento y eso obviamente se termina pagando en el momento más crítico del año cuando el equipo más tenía que responder llegó en declive el nivel de River y lógicamente ahora suena a poco pero está obligado a meterse en la Libertadores 2025 y reconstruirse y volver a empezar porque además Juan yo creo que hoy hablábamos de emoción violenta en los postpartidos la verdad que creo como pocas veces ha pasado con un candidato porque River fue candidato todo el tiempo sobre todo desde el mercado de pases que se le alineara a los planetas como se le alinearon a River en esta Libertadores de octavos en adelante ya lo venimos hablando esto pero vos tenías en el camino talleres, colo-colo con él significa ganar, todo la verdad que eran muy accesibles los dos y no necesitó demasiado para eliminarlos era una Libertadores teniendo en cuenta la localía posterior de un partido trajo dos campeones del mundo pese la cuña sí, en Brasil era el de Brasil era la posibilidad el partido era en Brasil y casi no tenés que jugar con un brasileño porque Atlético Mineiro se quedaba fuera con San Lorenzo bueno, pasó era Atlético Mineiro era una Libertadores de un partido y en ese partido tuviste un bajón que define un poco el año y por eso te queríamos hacer parte de este análisis porque ahora, claro lo centramos en este duelo con Atlético Mineiro pero lo haces extensivo y la verdad que ha sido un 20-24 flojo desde donde lo mires sí, tal cual flojo y lógicamente todo lo que repasaba Agus el balance le da negativo el balance está claro que es negativo y el partido en Brasil era quizás el encuentro a resolver el encuentro a pararse a disputar y en todo caso a no quedar eliminado en Belo Horizonte y pasó y la sensación era que quedó eliminado en Belo Horizonte exactamente que aquí en el Monumental iba a ser un partido difícil iba a ser un partido duro pero no hubiese sido lo mismo con un 0-1 hasta con un 0-2 que con un 0-3 tener que hacer tres goles para forzar una una definición por penales con todo lo que eso implicaba y un nivel del equipo que yo creo que fue mutando fue mutando en la Copa Libertadores porque el equipo de fase de grupos de Michel hizo una cosa el equipo de Gallardo con Talleres fue otra con Colo Colo en Chile fue otra y llegó a su peor momento en la instancia más decisiva porque no es casual que River esté seis partidos seguidos con tan solo un gol de penal porque el equipo no fluye porque no tiene ese vuelo futbolístico que pretende Gallardo porque además el técnico se equivocó en Brasil con las modificaciones con la idea de juego con el armado táctico no le funcionó como dijo él no salió nada de todo lo que trabajó en Belo Horizonte y sumado a eso desatenciones que en la Copa las pagas el tercer gol es una desconcentración de todo el equipo que termina derivando en la eliminación de River no hay mucha vuelta que dar a la Copa Libertadores a veces son cinco y diez minutos de desatenciones de concentración y te vas y de jugadores hablamos la primera parte del semestre de Micheli se rompió algo con los jugadores no le llega hay que cortar el ciclo fue uno de los motivos que se esgrimía por lo bajo de la salida del entrenador llegó Gallardo no había otro técnico que pudiera unir a todo un plantel y que todos estuvieran detrás de una línea del entrenador y no pasó y River mejoró en algunas cuestiones se hizo más sólido perdió lo mejor que tenía que era la laboración ofensiva pero los jugadores la potencia más allá del planteo de Gallardo en la ida los jugadores son los responsables también que son los que terminan después entrando al campo de juego por eso por eso decía que hay niveles individuales que están muy bajos desatenciones y desconcentraciones que ahí ya no tiene que ver el entrenador del partido en Brasil errores propios de jugadores que no estuvieron finos que no estuvieron precisos algunos que tampoco estuvieron a la altura de la serie de un rival como Mineiro y que se vieron doblegados y superados por un rival que llegó mucho más armado quizás Mineiro fue de menor a mayor y River fue de mayor a menor en esta copa y eso también se hace sentir porque el Mineiro no fue el mismo de San Lorenzo ni hasta te diría del primer partido con Fluminense y a partir de ahí de ese triunfo con Fluminense el último mes creció un montón y River al contrario River a partir del 1 a 0 con Colo Colo fue para abajo y a partir de ese gol de Colidio solo convirtió un gol de penal con Borja entonces también los momentos de la copa se hacen sentir y está claro que hay muchos jugadores de River que de aquí a fin de año vamos a poner la lupa encima para saber cuál fue su año cuál es su análisis individual y cómo va a ser el futuro River yo creo que necesita gol necesita construir en ataque necesita delantero necesita jugadores que puedan aportarle algo que hoy el equipo no tiene que es esa chispa que ayer fue un rato de Echeverry ayer fue un rato de Pitti Martínez pero que el Pitti Martínez que en enero se rompió los ligamentos no jugaba desde diciembre y entre sea el jugador más lúcido más destacado del equipo me parece que habla un poco del resto exactamente si les gustó el video suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades nos vemos en el próximo video en el próximo video